Bueno Javier Villegas, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido al Globo Azure Bootcamp, Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito, ¿qué venís a hacer hoy aquí? Bien, primero es mi primera experiencia en el Azure Bootcamp, así que bueno, también es medio nuevo. Lo que vengo a hacer yo es hablar un poco de un servicio nuevo, todavía no está disponible globalmente, pero a la brevedad va a estar, que se llama SQL Azure Database Management. Es un nuevo sabor de SQL Server como servicio de SQL Server en la nube. Bueno, vengo a contar un poco acerca de eso. Ya Azure SQL estaba hace varios años, ¿cuánto hace más o menos? O exactamente, depende. Hace más o menos unos 5 o 6 años y digamos en la actualidad se utiliza mucho el servicio de SQL Database, ¿no? Pero bueno, este nuevo servicio de Managed Instance viene a cubrir un hueco que SQL Database no estaba haciendo, ¿no? Es, para que tengas una idea, una instancia de SQL Server on-premise en la nube, ¿no? Es bastante potente. Hoy por hoy, en el estado de Public Preview que tiene, es casi 100% compatible con nuestro workload que podemos tener en on-premise. Básicamente vos podés agarrar un backup de tu base on-premise y subirlo, restaurarla en Managed Instance y estás listo para salir. Del método de entrega se posiciona en plataforma como servicio puntualmente. Microsoft se encarga, digamos, de administrar, de gestionar todo lo que tenga que ver con la instancia. Así es. Vos no tenés que ocuparte de parches, de infraestructura, de inversiones de sistema operativo. Incluso no te tenés que ocupar de la parte de High Availability, disaster recovery. Ah, bien. Incluso de los backups. Bien. O sea, es como que con toda la experiencia que han ganado en lo que es SQL Database de todos estos años, muchas de esas cosas como la parte de Threat Detention o Automatic Tuning o Automatic Investing lo están poniendo en este nuevo sabor de SQL como servicio, ¿no? Bien. Y si nos podés contar un poquito de tu experiencia, ¿cómo ves los avisos de Azure SQL puntualmente acá en la Argentina, contextualizado en la Argentina? Sí. Mirá, como el mismo patrón que estoy viendo en muchos lugares del mundo. Creciendo a pasos agigantados. Digamos, en lo que es mi parte, en lo que es la parte de Data Platform, sobre todo, ¿no? Digamos, estoy recibiendo consultas de gente, digamos, que venía de la vieja guardia de On-Premise, de Data Center. Diciendo, che, ¿cómo funcionaría mi workload en Azure? ¿Es posible? Y ya hay muchas cosas que por colegas que se están haciendo realidad, ¿no? No es la misma velocidad con la que se ve a lo mejor en otros lugares, pero está pasando y eso es bueno, ¿no? Y bueno, un poco en mi charla también voy a hablar acerca del nuevo rol de los DBA, ¿no? Ahora. Qué bueno, interesante. Y bueno, con toda esta nueva, digamos, esta nueva realidad que es Azure y, bueno. Y cómo les impacta en su trabajo, digamos. Claro, claro, claro. Y cómo nos tenemos que ayornar, qué es lo que tenemos que hacer, qué vamos a tener que mirar de ahora en adelante. Y bueno, bueno, la verdad que está buenísimo, está buenísimo. Bien, bien. Nos quería contar, para ir cerrando, hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás haciendo? ¿Qué rol ocupás y demás? Sí. Yo soy DBA Manager en Mediterranean Shipping Company, en la empresa de Containers. Nos van a ver por todos lados. Acá estamos enfrente casi del puerto. Cierta del puerto, sí, allá por allá se ven algunos. Bueno, estamos también, yo soy el encargado de lo que es la parte de Data Platform. Y empezamos con, empecé yo en un DBA. Y bueno, ahora como Microsoft con toda la explosión, ya es no solo SQL Server, sino que es Data Platform. Bueno, venimos del mundo on-premise. Y estamos ahora en este momento en un proyecto muy interesante de poner SQL Server en máquinas virtuales, en Azure, en todo el mundo, digamos, en servicio de plataforma como servicio. Pero en paralelo estamos evaluando, y yo particularmente le estoy poniendo muchas fichas a este nuevo servicio de Manage. Las instancias, digamos, dedicadas, por así decirlo. Porque con todo lo que es la parte de Virtual Machine, yo me tengo que encargar del stacheo, del sistema operativo, de armar los MLB Group, etc. De todas las gestiones. Acá me tengo que encargar solamente de SQL Server, ¿no? Bien, bien. La verdad que es algo fantástico. Ya cuando me... ya vengo de los Private Previews de hace unos cuantos meses atrás, cuando lo dijeron, dijo, esto va a ser medio revolucionario. Y bueno, así lo creemos. Bueno, Javier, muchas gracias por volcar toda esa experiencia que tenés en una charla para la comunidad. Y esperamos que te vaya muy, pero muy bien. Dale, gracias. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.